Hola, bienvenidos al canal, yo soy Jasmine Castellum. El día de hoy estamos estrenando un set, hice un acomodo con alguno de mis figurines y vamos a estar haciendo también en este canal figurines y a la vez vamos a estar confeccionando los diseños de los que estemos haciendo bocetos. Así que el día de hoy vamos a comenzar con el trazo básico del short, vamos a comenzar desde cero, ya que muchos me han preguntado cómo hacer el básico, lo más sencillo, no tengo un video nuevo, así que vamos a hacer este video nuevo del short, que puede ser tanto para short o pantalón, sería el trazo básico, sobre este podemos hacer diferentes transformaciones. Así que no te lo pierdas, comenzamos. Muy bien, vamos a comenzar con las medidas, te voy a enseñar a tomar las medidas correctas para lo que viene siendo el short o pantalón y comenzamos con los contornos, que sería el contorno de la cintura, esto lo tomamos en lo más alto de la cintura o no bien nos podemos poner las manos en la cintura para saber dónde queda, que sería más o menos a la altura del ombligo. Ya teniendo la medida de la cintura nos vamos al contorno de la cadera y este es lo más alto de nuestro trasero, tiene que pasar, no debe pasar por abajo ni por arriba, sino por el medio en la parte más alta y este sería el contorno de la cadera. Y este sería el contorno de la cadera. No voy a quitar esta medida, si se fijan aquí tomé la cuarta de cadera y voy a poner ya sea marcando con un dedo o podemos amarrarnos un listoncito y sobre esta medida vamos a tomar el largo cadera. Siempre hay dificultades a la hora de tomar lo que es el largo de la cadera, entonces una vez tomando la cuarta de cadera aquí tenemos la muestra y en lo que viene siendo la altura de la cintura hasta donde tenemos nuestra medida sería este, el largo cadera, que es de la cintura a la cadera. Aquí no hay tanto pierde, si tenemos amarrado lo que viene siendo el listón o ponemos alguna marquita en donde marcamos la cuarta de cadera. Lo voy a hacer con esta parte de aquí, como si tuviera esto amarrado. Aquí es mi cuarta cadera y ahora para medirlo simplemente de la cintura hasta el largo de cadera, en este caso serían 22 centímetros, que más o menos los largos caderas varían y pueden ser de 18 a 24 centímetros dependiendo de la talla que estemos realizando. Bueno, vamos a tomar ahora el largo del short o del largo del pantalón, en este caso son las mismas medidas, el largo es el que nos varía, si queremos un short de la cintura y tomamos el largo del short, en este ejemplo serían 40 centímetros. Si lo queremos pantalón, tomamos la media de la cintura hasta el largo del pantalón que deseamos. Esto siempre de la cintura para abajo, no importa si lo quieres hacer la media cadera, la cadera, siempre el trazo básico va de la cintura y de ahí marcamos el largo que deseamos. Y por último, la medida que es la que más a la hora de confeccionar short pantalón tenemos dudas, viene siendo la medida del tiro. Para el tiro tenemos dos formas de tomar la medida y una sería con nuestra regla L, simplemente sobre el entrepierna metemos la regla que nos quede bien, que no nos quede ajustado ni muy flojo y a la altura de la cintura. Marcamos la cintura, aquí está, o donde nos llega lo que es el ombligo y en este caso serían 30 centímetros para lo que viene siendo el largo del tiro. Esta sería la forma si quieres tomarlo con la regla L, poniéndolos sobre el entrepierna. Y otra forma sería sentándonos en alguna superficie y ya una vez sentadas ya marcamos, lo ponemos aquí si estamos sentadas, marcamos y marcamos hasta la altura de la cintura. Las dos usan casi lo mismo, si acaso es un poquito de variante, dependiendo de cómo estemos, pero las dos, para las dos nos quedan correctamente lo que viene siendo las medidas. Estas serían todas las medidas, ya con esto podemos confeccionar el patrón básico tanto de short como de pantalón. Muy bien, aquí ya tengo las medidas. De cintura tengo 85, lo que es la cuarta me quedan 21. Aquí está un poco rayoneado, pero son 21 centímetros los que tengo. De cadera también es la cuarta parte y tengo 110 y lo estoy poniendo, la cuarta sería 27. De largo cadera y de tiro quedan igual, que son 23, largo tiro 31. Aquí no puse largo short, vamos a dejar uno promedio ahorita, porque yo voy a hacer el trazo del short, pero este nos sirve el largo, puede ser largo short o pantalón, dependiendo de lo que vayas a confeccionar. Los materiales que vamos a necesitar serán nuestra regla L, esta si tratará de conseguir, es muy básica. La regla curva, que es opcional o la regla francesa, esta es opcional, si no la tienes la podemos omitir. Plumones de colores, yo normalmente trabajo el azul, el delantero y el trasero con el rojo. Cinta métrica, que es la que necesitamos para la medida y algún papel, sea papel revolución, papel layer, cartulina, cualquier papel que tengas disponible para realizar el patrón. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer la parte delantera, vamos a hacerlo muy básico y lo voy a hacer muy despacio para que entendamos parte por parte y paso a paso cómo hacerlo. Vamos a comenzar con nuestra regla L y voy a usar el primón azul. Este video recuerden es para principiantes, si tú ya tienes conocimientos, al final del video te dejo links para transformación de diferentes shorts. Este es para las personas que van comenzando en la parte de lo que viene siendo el patronaje. Bueno, vamos a comenzar con nuestra regla L, no la vamos a poner en la orilla porque necesitamos marcar el tiro, dejamos un espacio en la parte de aquí y dejamos un pequeño espacio en la parte de arriba. No ocupamos mucho espacio arriba, pero para no dejarlo tan alto y marcar bien la pinza. Y con la escuadra vamos a marcar un rectángulo de largo cadera, yo de largo cadera tengo 27, por el largo del short o del pantalón. En este caso yo lo voy a hacer largo short, 45 centímetros. Entonces aquí ya tengo largo short y cuarta de cadera. Y hacemos el rectángulo. Marcamos lo que viene siendo el rectángulo base. Esta es la base con la que vamos a trabajar nuestro short o pantalón. Bueno, una vez ya con lo que viene siendo el rectángulo, vamos a marcar la cuarta de cadera, cuarta de cadera, o vamos a marcar, perdón, el largo de cadera. De largo cadera tengo 23 y este sería el largo cadera. Lo marcamos en los dos lados y hacemos una línea. Este sería el largo cadera y la voy a apuntar. Porque aquí, cuando van comenzando en el patronaje, tienden mucho a confundirlo con el tiro. Son dos medidas de largo diferente. Largo cadera es uno, largo tiro es otro. Debe de ser siempre más largo el largo tiro que el largo cadera. Como en mi caso, largo cadera tengo 23 y de largo tiro 31. Entonces siempre es más largo largo tiro. Ya tenemos marcado el largo cadera. Ahora vamos a marcar el largo tiro y tengo 31 largo tiro. Y hacemos la línea. Y también le voy a apuntar que es largo tiro. Esto es para no confundir. Ya de aquí sabemos las dos líneas. Les digo esto porque vamos a marcar, vamos a hacer lo que viene siendo el tiro. Y muchas veces nos confundimos y no apuntamos esto. Y lo solemos hacer en largo cadera. Y aquí es cuando ya no nos dan lo que viene siendo las medidas. Entonces sobre largo tiro sale el tiro. Y vamos con el tiro entonces. Sobre largo tiro, marco el tiro. Y del tiro son 5 centímetros de avance. Esta es una medida estándar. Son 5 centímetros que nos salimos. Esta es una medida estándar. Pueden variar después más adelante cuando ya se tengan bien practicado el patrón básico. Pueden ir viendo las formas en las que hacemos transformaciones. Bueno, ya tenemos entonces el largo tiro. Y ahora vamos a unir. Tenemos, dimos de avance 5 centímetros. Y aquí en esta línea vamos a dar otros 5 centímetros. Y nos vamos a salir 5. Oh, perdón. Unimos 5 centímetros con 5 centímetros. Y hacemos una línea. Esta la podemos, una curvita, perdón. La podemos hacer con nuestra regla francesa si es que tenemos. Y si no, la pueden hacer manualmente. Es una pequeña curva que queda aquí para marcar lo que viene siendo el tiro delantero. Bueno, ya tengo marcado el tiro. Ahorita nos vamos con el ruedo. Vamos a marcar la parte de arriba de la cintura. Aquí tengo cuarta de cadera, pero esta no es mi cadera. Recuerden, esta es la cintura. Así que vamos a marcar la cuarta de cintura. Y de cuarta cintura tengo 21 centímetros. Marco los 21 centímetros. Y lo que hacemos es unir la cintura con la cadera. Y lo hacemos con la regla francesa. O lo podemos hacer manual. Lo voy a hacer manual para que vean que también nos queda bien. Nada más de que hay que hacer un poquito curveado. No lo hay que hacer recto. No lo hagamos así marcar con la regla porque fíjense las diferencias. Necesitamos que haya curva. Esto es para la cadera. Nunca debe de ir completamente recto. Entonces, lo podemos hacer manual, pero si tienen la regla francesa, pues es muchísimo más fácil todavía unir los puntos. Y aquí tengo marcada la cadera. Yo en la parte de la cintura no suelo marcar pinza. No me gusta marcar la pinza porque queda abombado aquí, a menos que le vayamos a hacer patoles. Pero eso sería en otra transformación. Ya más adelante podemos ver las transformaciones. Dónde poner la pinza, dónde no ponerla. Yo ahorita la voy a omitir. No va a llevar pinza la parte delantera. Y lo único que hacemos nada más en la parte de enfrente, nos bajamos un centímetro y unimos con este lado. Lo voy a hacer también con mi regla francesa. Bueno, entonces ya tenemos la parte de arriba del short o del pantalón. Y ahora nos vamos con lo que viene siendo el tiro. En este caso te voy a enseñar a hacer un short recto. Entonces la parte del costado nos queda completamente recta. Nos queda así como está. Y en la parte de aquí de adentro del tiro nos vamos a salir solamente dos centímetros. Nos salimos aquí dos centímetros y lo que hacemos es marcar este punto con este otro. Y aquí nos queda el trazo básico del short recto ya listo, terminado. Si lo que estás haciendo o quieres hacer es un pantalón, este rectángulo sería hasta en la parte de abajo que viene siendo el ruedo. En la parte del pantalón y hacemos el mismo procedimiento para que nos quede un pantalón recto. Salimos dos centímetros y unimos dos puntos. Y ya nos queda el trazo básico del short delantero. Paso a paso espero que te haya gustado. Si tienes dudas, si tienes preguntas, comentarios, déjamelo aquí abajo en los comentarios y responderemos todas tus dudas. Es el trazo básico delantero. En el próximo video vamos a hacer paso a paso el trazo básico para la parte trasera. Así que no te lo pierdas y nos vemos en el próximo video. Chau.